Dancin' a D-Gipto, E-N-A-D-Gipto Archie Indie Gipto, E-N-A-D-Gipto Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué aprendió A la gente no sé qué le dio, pero To' el mundo está loco, To' el mundo, To' el mundo está loco To' el mundo rayo del coco Y yo solo sé qué montaron Dancin' a D-Gipto, E-N-A-D-Gipto Archie Indie Gipto, E-N-A-D-Gipto Dancin' a D-Gipto, E-N-A-D-Gipto Archie Indie Gipto, E-N-A-D-Gipto En el ghetto hay party, To' el mundo, everybody Tamo flow, Rastafari Está perfecto ese party Mamito, estás bien salvaje Y yo que estoy de safari DJ, no le baje, ponganla de tegui de radi Ese culo es de quilate Se te notan los pilates O tú ganas o yo gano, no lo dejamos un empate En mi caso ese remate No fuimos lowkey, callao' sin los detalles La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle Yes, go! Dancin' a D-Gipto, E-N-A-D-Gipto Archie Indie Gipto, E-N-A-D-Gipto Dancin' a D-Gipto, E-N-A-D-Gipto Archie Indie Gipto, E-N-A-D-Gipto En el barrio, siempre hay bailo de Ave María El trago nunca falta ni la buena compañía Yeah, cómo ha cambiado la vida Yo crecí en el ghetto y el mundo es la casa mía Archie Indie Gipto, E-N-A-D-Gipto Archie Indie Gipto, E-N-A-D-Gipto Archie Indie Gipto, E-N-A-D-Gipto Archie Indie Gipto, E-N-A-D-Gipto Skrillex, J Balvin Man Tiny, Mosty Archie Indie Gipto, E-N-A-D-Gipto Archie Indie Gipto, E-N-A-D-Gipto